Música 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 Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño despierto Entonces dime baby girl que vamos a hacer Tengo la suite presidencial para ganar el hotel Desde el balcón con la vista a la torre Eiffel Juntando nuestro cuerpo hasta el amanecer Hacerte cosas que a ti nunca te iban a hacer Llevarte a lugares que tú no pensaste ver Entonces date prisa, quítate la camisa It's me and you so high like we're in a visa Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad y que eres conmigo Dime si es verdad y que eres conmigo Dime si es verdad y que eres conmigo ¡No es para ver este espacio! Yo me gustas a mí, a favor de esta